Hola a todos yo soy Sarah Monster y bienvenidos a un nuevo episodio de Fire Emblem Three Houses en el último capítulo tuvimos una batalla bastante complicada por así decirlo hubo varios que no lograron básicamente la mano de silván se convirtió en un monstruo y había muchos morros y lo logramos pero si nos costó mucho trabajo estaban enojados estaban muertos era una extraña combinación qué clase de poderes tendrán estas reliquias sí que le parece familiar todo yo también me puedo hacer un monstruo bueno no no sabemos la diosa nos hizo paro no tanto pero sí a gilbert se lo comió el monstruo no quieren que le digamos a nadie o para que no sepan de las reliquias y los monstruos dice que evitemos esos desmadres y dice que está claro que no va a hablar tampoco ningún estudiante dice que la diosa lo transformó un monstruo por usarla siendo impuro a lo menso pues ella ya sabía que se podía ser un monstruo y no nos avisó que lo vamos a regresar a su casa ok y nos agradece tenía amor tenía razón en contratarlo tengo que reportar y nos va a dar nuestra nueva misión hola dimitri qué pasa amor siempre se han valorado mucho las crestas y las reliquias en fargus pero le pasó por ejemplo a mi clan que no tenía cresta entonces no pudo ser el heredero legítimo de su casa y lo mismo dice que le pasó a su tío y dice que es lo parecido caso en las demás familias de élite pero estos morros la llevaron al extremo por qué eso en particular necesidad sobre el lujo son los protectores del norte básicamente dice que necesitan eso para combatir a los invasores el chanchullo pero si les dan privilegios en el reino dice que en cierto sentido les dan privilegios por las crestas pero que eso no es la máxima medida de habilidad parece que se pasó de lanza el papá pero si les ha funcionado por tanto tiempo también es por algo dice que si no apreciamos las crestas que pasaría y se perdería su valor y su poder que se usa para bien dice que como siempre de ambos lados hay pros y contras mira me agrada esa creencia dice que hay que valorar a quien tiene pero también a quien no la tiene y apreciar mucho el mérito personal y aplica para todo dice este morro es muy idealista pero a la vez tiene su pizca de realista parece que todo el mundo tiene algo inaceptable dentro de sí muy interesante dice que es mejor cortar lo inaceptable o buscar aceptarlo nos puso muy filosófico este muchacho ustedes qué opinan profesor has hecho bien para completar una tarea tan difícil definitivamente estuvo difícil has shown excepcional skill in leading your students I am forever grateful for the safe return of the hero's relic nos agradece mucho que si le recuperamos la reliquia estamos usando bien la espada y la misión de este mes agrae cetes tiene algo que decir no la hemos visto desde que cumplimos su quest no la hemos visto desde que cumplimos su quest ok tenemos que ir hablando después part 1 white clouds horsebow moon rumors of a reaper así que durante el otoño las mujeres se encargan de la cosecha y los hombres se van de cacería esperaba que hubiera un poco más de historia detrás de esto pero supongo que ahorita lo van a conectar a que tiene que ver con que no esté flame ya no se habían comentado que desapareció su hermana pero sabemos que es en el monasterio si normalmente no haría eso pero pues ya buscan el monasterio que vamos a utilizar para que la busquen en el pueblo el monasterio no se había comentado que había un rumor de un caballero de la muerte secuestrando a jovencitas por así decirlo no se me cerra esa palabra se me cerrará esa palabra hay rumores de alguien que ataca a inocentes en las noches los knights han investigado la cosa no han descubierto ningún residuo ni han encontrado ninguna evidencia concreta pero dice que los caballeros no han encontrado evidencia Las personas están paniquadas. Todos insisten que alguien llamado el Death Knight viene a aclarar sus espíritus con su blade. No hay manera de que ella pudiera escapar sin descansar si estuviera capturada por una fienda. ¿Dónde está ella? Setteth, recuerda que la impaciencia pertenece error. Por favor, haz tu mejor para calmarse. No te preocupes tanto, hay que tratar de calmarnos. Yo también la considero, Hanna, que significa familia. Devoción total de todos los recursos, encontrarla. La misión es encontrarla, ok. Los knights tienen cubierta la ciudad, así que me pregunto que te concentres tus esfuerzos en buscar el monasterio de nuevo. No tenemos tiempo para gastar. Tienes tus órdenes. ¿Flame ha desaparecido? Setteth debe estar junto a él. Dice este morro que sí, si desapareció Flame, que se te deben dar vuelto loco. Entonces, encontrar a little Flame es nuestra misión para esta luna? Dejala a mí, profesor. Encontrar a las mujeres es mi especialidad. Sylvain, incluso tú debes acceder que ahora no es el momento para frases. Espero que Flame esté bien. He escuchado rumores de algún Death Knight corriendo alrededor de la ciudad. Annette también escuchó lo del Death Knight. Suena intrigante. He esperado de cruzar las piernas con él. Félix, por favor consideren cómo Setteth debe estar se siente ahora mismo. Pero tal vez que tomen en cuenta que Setteth, aunque sea Mamón, debe de andar muy preocupado. En cualquier caso, debemos comenzar nuestra investigación de una vez. Cada momento importa. En tu orden, profesor. Vamos a intentar colectar lo que sea posible. Hay que ver qué podemos localizar. ¿Qué Dua anda buscando? El único lugar que tengo que ver es la biblioteca. Pero no ha visto en la biblioteca. ¿Podemos ir juntos? ¿Hay alguien con una velita? ¿Las opciones? No, no es Flame. Es Dimitri. Disculpe usted, Su Majestad. Dice que andaba nada más investigando. Hasta mañana, desde que acabó. ¿Qué andaba haciendo a estas horas? Dice. Uh, podemos ver que estaba leyendo. Uh, podemos ver que estaba leyendo. cada año. Es decir, hasta el año 1174. Sonaban chido hasta ese año. Debería haber murido o caído a la fea financiera. Wow. Hmm. No puedo imaginar lo que esto tiene que ver con Flame. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Flame? No lo sabemos. Ok. Hemos llegado a este punto. Creo. Y alguien me había advertido de esto. Creo. Que si completo la misión me manda hasta el final del mes. Entonces, déjenme investigar qué onda con eso. Y de hecho, tenemos que subirle la clase a estos morros. Ok. Ahora, Sylvain es un Brick End. I'm so glad I passed. Merciores Priest. I must continue to work hard. Ingrid también ahora ya es una Pegasus Knight. Felicidades a Young 2. Tenemos que cambiar su batallón. Ok. Básicamente ya investigué cómo funciona esto. Y se les voy a hacer saber en un momento. Pero, vamos a ver primero qué quests hay. No hay tantas quests. Entonces, vamos a encargarnos de esa parte. Vamos a hacer primero con las que no son tan importantes. Y después, vamos a revisar esa que es la roja. La llamamos de la principal. Ok. Tenemos aquí a este estudiante. Espero que estés aquí para un desafío. Y aparentemente tenemos que entregar una carta. Ok. Interesante. Nos la pintaron como que era una carta de amor. Pero era una carta de admiración para Cyril por todo el trabajo que hace aparentemente. Parece ser que tenemos una cuesta aparte de Marian. Está rezando para que la diosa proteja a Flame. ¿Cuál es tu quest, morra? Eh... ¿Puedo pedirle un favor? Ok. Necesito unas hierbas místicas. No tan místicas. Entonces, vamos a buscarla. No quería preguntarte a ti. Muy bien. Ahí en el invernadero estaba la planta mística para poder apoyar a esta morra. Y eso nos deja solo una quest más. Vamos a ver. Cuando considero cómo Setteth debe sentirse. Mi corazón se rompe. Tenemos que encontrar a Flame. As soon as... No hay señales de que se haya ido del monasterio. Pero no hay señales de que se haya ido del monasterio, pero no hay que descartarlo. Dice que va a buscar información en el monasterio. Y debe haber alguien con una pista. Básicamente es eso, nos tenemos que encargar de ver qué pistas encontramos. ¡Uy, hay un chorro de gente que tiene pistas! ¡Ven el mapa! Ok, voy a limitarme a mostrarles nada más la pista como clave. Así que vamos a ver. Este morro sospecha de Yeritsa, que es bastante rarín. Dice que lo nota más impulsivo, pero qué interesante, Félix se fija en cómo maneja su espada. Podemos tratar de hablar con él. Y que está hablando con Catherine, no, luchando con Catherine, practicando. Gracias, Félix. Ok, Dimitri nos quiere pedir un favor. Ah, no mal, están dando clases de espada a los del orfanato. Así que lo vieron practicando y le empezaron a molestar. Y funcionó. Dice que entre tanto que hace, no tiene tanto tiempo para ellos. Dice que sí, podemos echarle la mano. Y obviamente, todo por los orfanitos. Gracias, sinceramente. Estoy en tu deuda. Y siempre repago mi deuda. Todos estos niños han perdido sus familias y hogares para la guerra. Son niños víctimas de la guerra de las enfermedades. Esto puede sonar un poco arrogante, pero... Y no quiero sonar arrogante, pero son parte del reino. Tienen que ayudarles. Y él también perdió a sus papás de la nada. Dice que se quedó sin aliados después de lo que pasó con Dusker. Y el Dedue ha estado ahí para él. Híjole, y nosotros aquí dejándolo bien atrás en los niveles. Dice que toda la gente en la que confiaba en algún punto se la quitaron. Dice que también estaba el Rodríguez. La llevaba a cazar o a cabalgar. El Dedue es su hermano y el Rodríguez es como su otro papá. Y es un modelo a seguir para él. Me gusta mucho eso. Salvar un arma perdida. Dice, chale, seguro ya te aburrí. En cualquier caso, no te olvides de tu promesa, profesor. Quiere que nos rifeamos. Le decimos, va, pues va. Ok, eso fue el support de Dimitri. Bastante bonito. Ni con todos los caballeros han encontrado evidencia. Y nada más se está poniendo más pálido el pobre de Zeteth. Ok, papá vio a Manuela hace rato. ¿Tiene una máscara? Podría ser de Yeritsa. Ok. Pero en ese caso nos... Aparentemente con eso ya está resuelto. Sé que el más sospechoso es Yeritsa. Pero ni siquiera hablamos con él. De todos modos vamos a decirle a Dimitri que qué hondí. Profesor, gracias por su ayuda. ¿Qué? ¿El profesor Manuela se salió con la máscara de profesor Yeritsa? Tengo un malo sentimiento sobre esto. Tenemos que encontrarlos ambos a una vez. El profesor Yeritsa estará en los campos de entrenamiento o sus cuartos. Creo que la otra puede encontrarse en el lado izquierdo de la sala de la noche. Ok, nos dijeron que teníamos que ir a buscar el cuarto del profesor Yeritsa. O si no, que iba a estar en la zona de entrenamiento. Podemos ir primero a ver si está aquí en la zona de entrenamiento. Pero aquí no hay nadie. El humor del torneo. Hay cosas para recoger del piso. Y es... ¿Has escuchado de Flayne? Es solo una cosa después de otra esta año, lo juro. Algunos de los luchadores bajos están buscando a ella en la ciudad. Si encuentran algo, lo sé. ¿Qué? ¿Yeritsa? Hmm. Tengo que pensar en eso. No veo él hoy. ¿Qué haría que lo sospeche? Ok, ya le avisamos a esta morra de la sospecha. Y sobre todo de la máscara. Pero incluso eso es todavía más sospechoso que Catherine dijo que no lo vio. Entonces... Hmm. Pero, bueno, ok. Voy a dejar de fingir aquí porque... Cuando se sale que ya completaste la quest, ya ahí es todo. O sea, sí tienes que ir al cuarto donde está Yeritsa para que progrese la historia. No sé qué pasa cuando progrese la historia. Pero me advirtieron de esto, que nada más completara la quest. Porque... Y esto está muy loco. Pero si completas la quest y después vas al cuarto de Yeritsa, te brincas todo el mes. Entonces, no queremos hacer eso. Queremos aprovechar este mes para actividades, batallas, otras cosas. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la exploración por el día de hoy. Ya nada más voy a ver en qué uso mis puntos de actividades. Checaré los supports que quedan. Y los veo en la siguiente parte del mes. ¡Venga, metimos a Dedue al torneo de Achas! Y aunque es nuestra unidad de nivel más bajo, logró ganarlo. Así que... ¡Bravo por Dedue! Se ganó una chachila y nos ganó 500 baros. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, buena experiencia! Cuando me conocí a Geralt, él era bastante joven. ¿Por qué? No, 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 no. No hay muchos que conocen eso. Yo te digo esto porque... Para mí, eres el niño de la vida que salvó mi vida todos los años. Y también... No, 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 no hay nada. 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 Es que... De que me haga algún desmadre. Oh, hey, acá hay un monstruo. Oh, vean el movimiento de Ingrid ahora. Está hermoso. Híjole, a este morro le va a tocar caritazo. Estáquese y level up para Mercy. Me siento más poderosa. Buen level up. Cada batalla tiene una oportunidad de crecer. ¿Esa tal poder se encuentra dentro? Ya no estuvo mal. Ingrid y su caballo dorado no toman daño. Y catorce ya también Dimitri. Está muy cañón este morro. Level up para Dimitri. Por ese buen flechazo asesino. Otro level up para Bailet. Para los números. Otro level up para el señor Ash. ¿Esto es una broma? Ok, no estuvo muy chido, pero bueno. Qué bonito. Aparentemente a Ingrid no le hacen nada a los magos cuando está en este modo. Y qué buen level up. Ah, caray, ¿el monstruo se va a comer a ese morro? Sí, sí lo hizo. Ok. 86. Y al fin de duen 10. Muy bien. ¿Algo es mejor que nada? Ni lo sintió. Gusteo. Fallé con 90. Wow. Y creo que esta es la última barra de vida. Aparte de ese buen level up. Vale, no fue tan buen level up. Sí, última barra de vida. 17 y 100. 14 y 94. 3 y 0. Y level up para Sylvain. 99 de hit. Y para abajo. Y creo que con eso ya emparejamos a The Duke. Andaba muy rezagado. Me dieron speed. Uy, me dieron harto barro. 8 turnos. Muy bonito. Baile de MVP. ¿Por qué no? Excelente batalla. Y este monstruo ya no me destrozó como el primero que nos encontramos. Supongo que tuvo mucho que ver que no había arqueros atrás tratando de matarme. El único arquero que había cerca se lo comió el monstruo. Que pensé que era lo que iba a pasar con los de la otra misión ahorita que lo pienso. Tenemos la oportunidad de hacer nuestro primer capítulo paralogue. Que básicamente nos da más información. Pues como una historia extra de alguna unidad. Y en este caso es de el buen y querido The Duke. Que tristemente no puedo hacer todavía de avanzarle su clase. Porque me gasté todos los sellos intermedios que había en la tienda. Entonces, a ver si eso no nos afecta mucho en esta misión. Pero vamos a ver. ¿Qué pasó, compañero? ¿Nos quiere pedir un favor? Ya llegó también Dimitri. ¿Algo nos quiere decir? ¿Hay una revuelta en Dusker, la región de donde es The Duke? ¿Él nos quiere explicar? Él es de por allá, a la región noreste. La gente ya no vive ahí. Llevo una masacre. Quemaron todo. Porque mataron al rey. Ese pedazo ahora está en manos de un noble. Pero los sobrevivientes, como yo, todavía existen fuera de la región. Esta desgracia es más probablemente el trabajo de esos sobrevivientes. Seguirán reclamar su tierra. Un pedazo de ayuda fue enviado de Viscount Clayman al capítulo del rey y la iglesia. Él es el que regla sobre esa región en el presente. Y el que reina, de momento, ya pidió ayuda al rey, ¿no? Por ahora, los lords alrededor de la región de Dusker han enviado a sus ejércitos para ayudar a supresar la desgracia. Pero... No, aparentemente ya... Tienen suficientes trupe, y unos fuertes en eso. Mi preocupación es que habrá más muerte sin garantizas. Pero, pues, como si hay mucha gente todavía para defender, por así decirlo, pues, Dimitris se le ha preocupado. Porque hay quienes discriminan mucho a los de Dusker. Y dice que no van a llevar muy buenas intenciones. Si el ejército del rey y las fuerzas rebeldes de Dusker coliden, no hay duda de que las fuerzas rebeldes serán aniquiladas. Serán aniquilados. Me preocupa que ese es el mejor caso de la iglesia. Puede también convertirse en un caos completo y malo para ambos lados. Pero podría ser un caos total. Realmente. Lo que me trae a mis noticias. Hace justo ahora recibido la permisión que solicitaba de la iglesia. Pero ya tenemos permiso. Me pedí a la iglesia de desplazar nuestra clase para ayudar a lidiar la situación. Nos van a mandar como de intermediarios. ¿Pero podemos ir? No tan rápido. Y todavía tenemos una responsabilidad como estudiantes de la Academia, por lo tanto. El único que realmente puede hacer la decisión sobre si o no vamos, es nuestro profesor. Entonces, ¿qué dices? ¿Es decisión mía? Pero sí, yo estoy de acuerdo. Tienes mi gratitud más sincera. Y mi también. Pero tenemos que ir rápido. Voy a alertar a los otros. Vamos a actuar rápido. Todos juntos. Son muchas más del reino que de Dusker. Básicamente, entonces, tengo entendido que tenemos que bajar al comandante lo antes posible. El cuerpo principal del ejército del reino que de la iglesia se va a llegar pronto. Hasta luego, vamos a buscar a la iglesia de nosotros mismos. Cuando el ejército principal llega, estarán fuera de las opciones. Tenemos que ir rápido. Parece que la iglesia y las tropas de Reyes no están trabajando juntos. Mi cabeza suena solo pensando en ello, pero podemos usarlo. Primero, empujamos a Dusker para retirar. El Reyes también podrá retirar sin una lucha. Dejamos ser rápidos en ello. Encargarnos del líder de los de Dusker ya con eso. Y ya muertísimos dos de esos morros. Va a un turno y ya les dijeron demonios, ya les dijeron animales. Si está muy feo este asunto. Muy bien, Dimitri se encarga del primer arquero. Voy ahora, si valgas tu vida. ¿Pero no estás con Vargas? En cualquier caso. Gracias. Si yo los bajo, los rescato, por así decirlo. Lo suerte no estaba conmigo. De duva para arriba otra vez. Lo mejor para servir. ¿No vas a matar a nosotros? De seguridad. De seguridad. ¡Ajá! A stance. Wow, es el 99 de daño. Y no... Ah no, si, se subió de nivel a Ned. Híjole, pero no le gusto. Félix sube de nivel porque le dijo que no a ese compadre muertísimo el morrón salvado compañero y Dimitri dice muchas gracias por el level up le dijo mercedes salvado, ahí me agradece luego yo te salvo salvado y subido de nivel el de due no, ese morro se arrepintió y se fue murió ya se nos pelaron todos los de ahí arriba wow, Ingrid se puso muy muy chida pues creo que es muy probable que caiga Dimitri aquí oh, estoy diciendo que se encontraron al futuro rey aquí y Dimitri dice, no, la verdad sí y Dimitri nada más dice, no lo sé compañero oh, pues los dos fallamos bien chido a ver Dimitri, segundo intento quince y setenta y tres, ochenta y ocho con esto ya debería desacabarla y sí, para abajo el general con eso Dimitri se va a encargar del reino dedo está como a dos kilómetros oye, me dieron una cantidad de oro decente nave turnos MVP Dimitri, que creo que es bueno oh, entonces estoy bastante seguro que ahora le puedo agregar eso o a aquel buen dedo ese es todo bastante interesante si así son los Parallogs, me agradó pero por qué nos salvaste, dedo dice que su sacrificio hubiera sido innecesario pero dice que quiere pelear y edu dice que mientras no sea una real amistad al rey que no tiene por qué matarlo y dice que es muy idealista eso pero dice que le acaba de decir monstruo a edu él dice que está de acuerdo y lo están acusando de vender su alma pero él dice que ya tienen prometido un hogar que creen la unión de los dos pero pues que no se puede, dicen independientemente de que crean él sigue teniendo fe lo cual yo también creo que Dimitri es muy chido firmes creencias y Dimitri llega a decir que pues si, el ejército ya se fue y no, este morro sigue sin estar muy convencido él es tu mejor pelate pero que ojalá se vuelvan a ver es muy ambiguo, dice que no olviden resentimientos pero que también devuelven favores dice que esto fue muy vanidoso no vanidoso, egoísta, pero Dimitri dice que no, no era egoísta porque él también lo pensó mejor gracias a la iglesia por dar el permiso y a la profesora por rifarse no estuvo tan mal creo que para que salves a todos necesitas un hechizo que literalmente te ayuda a jalarlos y como, vengas de para acá pero Dedu se ve contento eso nos pone contentos a nosotros también y así es como hemos llegado a la misión del mes entonces hasta aquí vamos a dejar el video muy gracias a todos por acompañarme como siempre esa misión con Dedu estuvo muy interesante y también me agrada que ya nos fue mejor cuando peleamos contra el monstruo así que va a ser todo pero como siempre dejen un like si les gustó el video si no se han suscrito suscríbanse por favor ahí dejen también su click a la campanita y cualquier comentario que quieran siempre es bienvenido siempre los leo a todos con mucho gusto así que yo soy Salmonster y nos estaremos viendo a la próxima